Verónica, mi amor, me estoy empezando a sentir muy mal. Por favor, por favor, llévame al hospital, por favor. A tus 60 años ya tienes que cuidarte, Joaquín. Mi amor, no soy un anciano. Pues aunque te cueste reconocerlo, la juventud ya se te fue de las manos y los achaques comienzan a llegar. Lo que te falta es descansar, mi amor, mira. Anda, viene donde llegamos. Cuando descanses te vas a sentir mejor. Espérame, es que me duele mucho. ¿Qué es? ¿Qué es? A ver, con cuidado.